Buenas noches. A continuación voy a presentar un resumen de mi trabajo. Soy educador versión 2. Mi nombre es Gonzalo Calizaya Loza. Actualmente soy docente del Instituto Técnico Comercial La Paz. El título de mi proyecto es Clase Virtual de Estadística Descriptiva Aplicando Herramientas Google. El tema La media, mediana y moda para datos tabulados y clasificados. El siguiente trabajo consiste en desarrollar una clase virtual de aprendizaje de la materia de estadística descriptiva utilizando las principales herramientas Google y otras que se adecúan a la exigencia de la materia. Como sabemos, todo aprendizaje consta de tres principales componentes que son los contenidos, las actividades y la evaluación. Dentro del contenido tenemos el tema La media, mediana y moda para datos tabulados y clasificados. Y el objetivo general que es el analizar, calcular e interpretar las medidas de tendencia central utilizando diversas herramientas digitales. Dentro de las actividades está la clase virtual online a través de Google Meet, interactuando con el estudiante a través de preguntas y respuestas con un video grabado. Luego, la resolución de ejercicios propuestos en la clase utilizando quizis. Trabajo práctico asignado como tarea para la siguiente clase a través de Classroom. Dentro de la evaluación, estoy tomando el formulario Google con preguntas del tema, con un límite de tiempo para reforzar el aprendizaje.